¡Suscríbete al canal! 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 Disparo del tío Cestero, quien no logra tocar a nadie, pero cuidado porque por la retaguardia venía llegando Kiefer con la teleportación. Hora del show para poder iniciar un equilibrador en respuesta por parte de Oddy. La pelea que se arma, acá un lanzallama que mete mucho daño, Pakak se va a quedar al medio haciendo el tiempo necesario mientras destruían a Lone en la retaguardia. Le hicieron la encerrón a la gente de Alllight, tienen la ventaja suficiente, 5 contra D4, R7 no va a querer pelear este dragón. Tenemos el primer dragón de las nubes a favor de la escuadra de Alllight. Se viene la teleportación de Ruin para acompañar a su carrilero central, vamos a ver si este Lucian puede llegar corriendo un desplazamiento. No te creo, Lulazanante que no logra conectar, tiene que gastar su destello, Oddy y acá queda muy mal parado, Shadow va a caer en las manos de Ruin y eso mismo te quería comentar. Está un poco adelantado, Alonet quiere asesinarlo, lo que no sabe es que hay muchos integrantes de Alllight cerca. Onda Sónica que logra conectar, patada del dragón y cuidado porque el asesinato se lo termina por llevar Oddy que estaba por ahí. Escondido de lo profundo, pero el asesinato se lo va a llevar, Ruin asistencia entonces para Wadid. Alllight se está aprovechando de lo que está cometiendo R7 que son errores, errores y otro error por parte de Alon que lo deja totalmente vendido. Otro asesinato más para Pancake y no sé qué está haciendo ahora en estos momentos el arco. Una Wui, unos objetos aún más agresivos, tiene por ahí una daga más de velocidad de ataque y cuidado con el carril central, Zeo. Oye, no, Mizar nomás encima de Zeo y mira cómo le saca la cara a Pancake, se tiene que replegar, viene sacrificar su parte de Ruin para responder el daño que estaba metiendo Zeo. Que gasta su destello para zaparse y venía llegando la leyenda de Oddy para con meter daño con el equilibrador. Ahí sí, cuidado porque también viene llegando S-Raid. Lanza ahí su ignición para ver si se puede llevar un asesinato, pero no porque Alllight se reposiciona muy bien. Ahora dejaron vendido a Kiefer, no más uno en contra de cuatro. No va a poder, papá va a caer en las manos de este listín que está ya cada vez más mamadísimo. Cuidado acá con Alllight, que quedan el tres en contra de cuatro. Me parece que aquí al fin encontró el respiro de R7 de poder seguir sacando ventaja. Del infinito, quizás algo por ahí un poco más defensivo. Tenemos Dragón en cuarenta segundos, Ruin. ¡Otra vez! ¿Qué están pasando? God, acaban de deletear a Ruin. La mufa de Rilic siendo real. O sea, al que vemos en pantalla, Ruin, va a ser la esperanza. Lo deletean, lo deletean. La esperanza de R7. Lo borraron. Ah, claro, tenías que dar el contexto. Pero bueno, ahora yo te estoy dando el contexto de lo que pasa en casi 23 minutos de partida donde acaba de comenzar la máxima bonificación de la grieta. El varón a short, la gente de R7, pero también aprovecha la falta de Alllight por querer responderlo. Equilibrador que le mete mucho daño tanto a él como a Panca, que va a tratar de reposicionar ese gris para meter daño. Se quedó muy mal parado a Panca, que lo terminaron por deletear. Alain termina muriendo en este embate. Me parece que no frenaron las ganas de R7 de comenzar a este varón. También hay dos bajas por parte de Alllight. No tienen el castigo, no tienen a Panca, pero viene llegando Wadir. Un gancho perfecto encima de lo profundo que logra meter daño, pero hoy alcanza a sobrevivir con ese reloj de arena de Sanjas. Mientras tanto, caía nuevamente la vida de Wadir. Grel se logra salvar, se muere su soporte. Y me parece que evitaron el varón, pero quedan a costa de qué. No sé si estamos ahí de equipos para seguir, porque se viene ahí, pum, una R de Ceo, metiendo daño, escudito de la luna. ¡Velocito! ¡Velocito! Y acaba de meter mucho daño. Me parece que se va a ir un doble. Ahí está el emoticone. ¡Va y nos vemos! Asesinato doble para Ceo. Y un exterminio a favor del arco iris. ¿Te conté que tenía 16 años cuando llegó a la liga? 13. Ah, bueno, sí. Igual. No entiendo qué está pasando. Caos total. Por ahí, All Knights, muy agresivo, ruin. Tres jugadas consecutivas, donde... Un poco cuestionable, ¿no? Donde se estaba posicionando. All Knights no está teniendo la mejor coordinación. Por ahí, Wadir también sí tiene una buena jugada, pero ese cronómetro por parte de Odin le termina arruinando la fiesta. Y esto es una bonificación de una pelea en equipo aquí. All Knights, la verdad, no veo cómo la ganan si Ceo no muere rápidamente. Este tiene muchísimo daño. Mientras que, por otro lado, Grel no tiene tanto. Y tiene por ahí un corazón helado que le va a dar más sobrevivencia. Pero necesita daño. Y acá es que se manda para adelante. Se mandó nomás uno reloj de arena de Sonia para hacer el tiempo necesario. Alon, que va a terminar saliendo del empate sin tocar. Y cuidado, que acá se venía la hora del showkeeper que termina muriendo en el empate. Ceo, que está, pero detonadísimo. Termina por llevarse otro asesinato. Quedan todos tocadísimos. Pero dicen, ¿sabe quién mejor? Se vuelve a desesperar porque se ha desesperado muchas veces en esta partida. Y busca una pelea. ¡Ay, esa artillería viviente que termina por doler! Ahí está. ¿Cómo le diga a usted? Artillería viviente. El escupito del coma. Un loco de que la termina por borrar a la carreador Grel en estos momentos de All Knights. Y cuidado, porque por el otro lado del mapa también te estaban rompiendo una torreta en el carril. Y el anunciador del juego y la presión. No necesitan bonificación del varón. Están aquí en el carril central utilizando aquí a este Ceo. Y cuidadito que aquí, pero otra vez agresivo y está muerto. Otra vez, otra vez. Hora del show, pero no sirve para nadie. Acaban de borrar a la carreador central de All Knights. Ahora sí está complicado. El caballero responde con un sacrificio ruin para ese que puede meterle daño a Strait. De lo profundo, esperando que se le acabara el reloj de arena de Sonia. Y obviamente Strait se va a salvar. ¿Y quién te esperaba? Papito Ceo, que es legendario. Señoras y señores, acaba de llevarse otro asesinato. 24 veces el marcador. 29 minutos de partida. Me parece que esto lo vamos a cantar para R7. Un disparo de tiros certeros que termina por eliminar a Shadow. Grel puede aliviar un poco ese empate. Y me parece que Rainbow Seren no la va a poder. Sacado asesinatos y está en la delantera. All Knights muy agresivo. Intentando sacar este dragón. Se viene una flea seguramente. Equilibrador que nos logra con el castigo más rápido que lo acaba de tener. Pancake asegura a su tercer dragón de la nube. Pero a cosa de qué, porque ahora se viene la iniciación por parte del arco iris. Acaban de deletear a Pancake y también a Ruin, que era la esperanza del caballero. Ceo está mamadísimo. Señoras y señores, aquí cuida una hora del show. Un equipo que van a poder hacer salvar a su compañero, a ambos carrileros inferiores. Pero a costa de qué, a costa de que se siga filiando Ceo 12-1-8. Este chico no para. No le basta con ser la promesa. Lo va a cumplir. Deja de ser la promesa de ahora en adelante. Y es Ceo que ya va a tener el mejor legado. Mejor que Wailotus, señores y señores. Es increíble lo que está jugando este señor que solamente tiene 17 años. Van a romper la primera torreta del Nexo. Van a cobrar nuevamente, repitiendo la victoria encima del Nexo. Equilibrador en la puente. Ya faltándole el respeto a los caballeros. El Nexo que queda expuesto, Relic. Son los 5 de R7 esperando los segundos de sufrimiento de All Nex. Podían estar ganándola, pero ahí está. Ahora sí, se está poniendo straight a pegarle al Nexo. No cantamelo, confirmamelo, Relic. ¿Qué tenemos? Y para el arco Ibis que obtiene su tercer punto de la temporada de la mano de Ceo. Con un muy buen desempeño. Nunca hablamos tampoco en la partida de Odi, pero también cumplió bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!